Y vamos a seguir hablando de las elecciones PASO, todo lo que estuvo dejando el pasado domingo 16 de julio. ¿Y qué pasa si no votaste? Bueno, ya está habilitado en el Tribunal Electoral para que puedas hacer esta justificación del no voto. Claro, la autoridad comercial provincial habilitó un sistema web para quienes no sufragaron el domingo en las PASO. Y así como decimos es una plataforma para que todos los santafesinos que no fueron a votar el domingo pasado puedan justificar la no emisión del sufragio en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es obligatorio para los electores mayores de 18 años y menores de 70 y voluntario para los jóvenes de 16 y 17 años. Aquellas personas que no asistieron a los comicios el domingo pasado tendrán un lapso de 60 días para justificar su ausencia ante las autoridades electorales a través de la página web del Tribunal. Allí tenés que ingresar a la página web del Tribunal. De lo contrario, sus datos formarán parte del Registro Nacional de Infractores al deber de votar y deberán abonar una multa económica que no es una multa muy elevada. Estamos hablando de 50 a 500 pesos que será abonada en el Banco Naciones, más el trámite que se tiene que realizar. El formulario para justificar el no voto requiere de datos personales y el motivo por el cual no se cumplió con la obligación ciudadana. ¿Qué justificación es válida para no votar? ¿Estar enfermo o imposibilitado por fuerza mayor de forma suficientemente comprobada que les impida asistir a este acto? Estas causales deberán ser justificadas en primer término por médicos del Servicio de Sanidad Nacional, en su defecto por médicos oficiales, provinciales o municipales y en ausencia de estos por médicos particulares. Ser juez o auxiliar de la justicia que por imperio de esta ley deban asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas mientras dure el acto comicial. Estamos enumerando cuáles son estas justificaciones que se pueden presentar para poder acreditar que no fuiste a votar. Revistar entre personal de organismos y empresas de servicios públicos que por razones atinentes a su cumplimiento deban realizar tareas que impidan asistir al comicio durante su desarrollo. En ese caso el empleador o representante legal comunicarán al Ministerio del Interior y Transporte la nómina respectiva con 10 días de anticipación de la fecha. Y encontrarse, otra de las justificaciones, encontrarse el día de la elección a más de 500 kilómetros del lugar donde deban votar y puedan explicar que el alejamiento obedece a motivos razonables. Para eso tienen que obtener un certificado en la comisaría más cercana o en sede consular si están en el exterior. Estas son las justificaciones válidas para poder allí acreditar que no fuimos a votar. Por ejemplo, estamos hablando del día domingo 16 de julio en las PASO en las provincias de Santa Fe. Como decíamos, tienen 60 días para ingresar allí al Tribunal Electoral y hacerlo en la web de una forma un poco más sencilla.